Pues muy divertido y te acerca un poco a lo que vamos a hacer, el mundo laboral y encima la profesora era súper maja. Al final pues ves un poco cómo funciona, luego los profesores son muy cercanos y ya es como te sientes en casa. Está muy bien. Yo también quiero estudiar Publi y como ha dicho ella, pues yo también, o sea me ha encantado, me ha parecido súper dinámico y creativo y te acerca más a lo que vamos a estudiar y a lo que en el futuro igual podamos hacer. Me ha parecido muy guay porque hemos estado haciendo como unos diseños en maniquís y es algo que nunca había hecho antes en casa y me ha parecido muy guay porque he probado algo nuevo y me ha interesado mucho. Hemos hecho de tipografía y pues me ha gustado mucho porque yo sí que había experimentado antes con esa actividad pero nos ha dado consejos y nos ha ayudado pues para mejorar y así. Y me ha gustado mucho porque el conocer al profesor y todo pues no sé, me ha gustado. Hemos sobre todo tratado pues la manera de emprender un poco pues el proyecto que hay que hacer para estudiar la viabilidad de la empresa y nada, nos hemos centrado sobre todo pues en las cualidades que tiene que tener un emprendedor. Para acceder a los grados de diseño tienen que hacer una prueba específica y desde CESINE les ayudamos y les acompañamos en todo el proceso desde más o menos desde enero hasta junio repasando todos los conceptos y así finalmente que se puedan presentar y aprobar. Pues a mí me ha parecido muy guay además la idea de la feria esta, la gente yo creo que le ha gustado y sobre todo ver tan de cerca pues lo que se hace en el día a día y los padres también que estaban muy interesados en conocer nuestra opinión y les ha gustado mucho que se lo hablemos pues cómo es la vida pero nuestra y igual para orientarse ellos y que se orienten los hijos también y muy divertido. Pues a mí me ha gustado mucho asesorarlos porque había gente que yo lo había como un poco perdido de sobre todo de grados, dobles grados y sobre todo pues hablarles desde la experiencia y luego han visto los trabajos y les ha interesado mucho ver los trabajos porque decían y esto es lo que vamos a hacer y tal y si me ha parecido además estaba el taller súper bien preparado o sea que creo que para ellos nos han salido encantados todos. Súper bien ha sido súper chula la experiencia hemos hecho un taller de upcycling porque ya sabemos que ahora pues el futuro de la moda está en investigación y nos importa la sostenibilidad así que hemos estado trabajando con sudaderas recicladas y nada ha sido su primer contacto con el mulash y modelando sobre maniquí y han hecho un trabajo increíble. Pues hoy hemos hecho una actividad en la que les planteábamos un espacio interior y una serie de colores, texturas, detalles y demás para que pudieran aplicar y aplicar la creatividad y la verdad es que creo como que eso se sale un poquito de la dinámica de estudios que tienen hasta ahora la verdad es que han estado bastante entretenidos, bastante animados y bueno yo espero que opten por la escuela de diseño. Pues hemos hecho un taller de lettering en el que han aprendido la técnica de pintar y sacar unas letras para hacer un Christmas navideño y la verdad es que he visto mucho potencial he visto chicos que se han ilusionado que les ha gustado que lo han probado y sobre todo que lo han disfrutado.